¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡I steal for you! ¡I steal for you! Y aquí estamos hablando así de cristal… Cambios de banner de LF… Cambios de banners de ultras… ¿Os parecen bien cómo están los banners? ¿Qué quieres, que te metan un banner como el límite a Rissi? Que quiten… Personas de 2018… Yo creo que ya va siendo la hora de que los banners de ultra, por ejemplo… Personas de ultra… Pero no un personaje asegurado… Cada diez mil cristales toma asegurado, no, no. Pero que sea asegurado una vez. En plan… Tiras veinticinco mil cristales… Y te sobras… ¡Así! 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 ¡Silencio de mi tío! ¡No! Racismo, pones a los de piel, ¿verdad? A recibir golpes… Pfff… Si te comento los que hago con otros de otra piel… ¡No, no, 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 no! Tío, molaría ver cómo la saca, ¿no? Ahí… Digo, él, él ya no, ¿no? Y yo sí… Pfff… ¡Qué pipazo! ¡Qué pipazo! ¿Alguien me puede decir cuánta vida tenía? Hay LF… Hay LF… Don't you worry, que hay LF aquí… Es más, es este y es Ultimate Gohan… ¡No, p***! ¡Hijo de po-! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Ahí lo llevas con el intermedio y todo… Puede que le mate, eh, puede que le mate… ¡Oh! le quita la ulti creo es que puedo estar asi es que puedo estar no, neutro puede que le mate puede que le mate no, el timing los servers a mi no me ha fallado nada, no se porque estan fallando de que era el superataque hermano negra y gorda negra y gorda he puesto esta camiseta que hace lo barely legal para que no se me vean las tetas si me quieres a mi paga para que no se me vean las tetas para que no se me vean las tetas que no se me vean las tetas Dame el euro y me dejo Joder, pobrecito LF Ojos cerrados El siguiente multi Porque en este no va a salir Nada El que no llora No mama Y yo soy mamífero Nací para mamar Me lo merezco 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 Joder, la 18 Joder, la 18 Tú Más Tato Sono teído de Nacé 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 Okei? Ok, ok? Como le mate No me lo voy a matar Simplemente personajazo, eh Ah, que mal Que bien No, voy a acabar haciendo un 3 para 1 No tiene sentido No, voy a acabar Y ahora debería cambiar Le da a la pantalla Creo que con esto podemos hacer rápido Los problemas necesarios Eh, lo habéis visto, ¿no? ¡Hijo de p... No mal Tío, el que me cueste el ki este siempre me parece una barbaridad, eh Vale, esto va a doler No es puro por Rigen Claro, ¿y qué equipo llevo? Eh, cuarta, quinta verde, ¿no? El Bu Zenkai no tiene sentido, eh Sacada del Bu, pero que no tiene sentido la sacada que ha sido, eh Ah, ni de coña, ni de coña Está una roja Y con Zenkai Bench, ¿no? Pfff, casi loca En serio Un saludo ¡Suscríbete al canal!